Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que realizamos desde la clínica Semaspor en su sede de León. Mi nombre es Chisco Rivas, soy osteópata y bueno, me voy a presentar para todos los que estáis al otro lado y no me conocéis. Soy fisioterapeuta, pero no ejerzo como tal, ejerzo como osteópata aquí en la ciudad de León. Llevo casi 30 años de profesión y bueno, entre otras cosas, yo realicé estudios de magisterio por educación física, técnico de actividades físicas y animación deportiva, pero ya desde muy jovencito vinculado al deporte, pues siempre me llamó mucho la atención todo el tema sanitario. Entonces, pues bueno, me formé como muchos de vosotros en terapias manuales, descubrí la osteopatía y a partir de ahí me volqué de lleno en profundizar y en poder desarrollar mi profesión, pues como llevo desarrollando ya tantos años. Dedico bastante de mi tiempo también a la investigación y a la enseñanza. Soy profesor docente de la Escuela Superior de Medicina Osteopática SANA Sport, que tenemos sedes en León y en Bilbao. Y bueno, me gustaría compartir con vosotros esta pequeña clase dedicada a lo que es, pues de alguna forma, mi experiencia en el abordaje de los bebés dentro del concepto osteopático. Por lo tanto, es un poquito lo que vamos a desarrollar, más o menos yo calculo que una hora, hora y poco. Tenemos una parte teórica que me parece fundamental, la verdad, me parece fundamental para poder comprender lo que se va a hacer luego en la parte práctica. Y luego os pondré una pequeña síntesis práctica de lo que sería el abordaje con un bebé, centrándonos un poquito en todo lo que es el sistema gastrointestinal. Bueno, comentaros algo más sobre lo que es SANA Sport. Haceros una pequeña introducción sobre lo que es la Escuela Superior de Medicina Osteopática SANA Sport. La clínica SANA Sport se funda en el año 1989 y se funda con el propósito de ser un centro de referencia dentro de lo que es la medicina del deporte. Era una especialidad nueva, por los años, hacia el año 85 comienza la especialidad de medicina deportiva en España. Se realiza en universidades de forma privada, no vía MIR, como se hace hoy actualmente en la mayor parte de las especialidades. Y bueno, pues en el año 94 comienzo a trabajar yo en la clínica SANA Sport con otros compañeros médicos fundadores de este centro de medicina del deporte de Castilla y León. En un principio, esta clínica era un poco referente de lo que sería la medicina deportiva, llevando a equipos de todo tipo de deportes, llevando a, sobre todo, muy vinculados con el ciclismo, llevando también servicios médicos en estaciones de esquí, etcétera. Y ya en el año 97, que me quedo yo a cargo y como director de la clínica SANA Sport, decidimos de alguna manera ampliar nuestros servicios a todo lo que sería el público en general. Sobre todo ya intentando integrar un poquito más la base de la medicina osteopática a todos los profesionales que trabajamos juntos. Hasta la fecha, todos mis compañeros han sido de alguna manera alumnos míos. He tenido la suerte de encontrar a grandes profesionales que al final me han acompañado durante este camino. Y bueno, así seguimos un poco con esa idea de tener una forma de ver al paciente que sea igual a todos los profesionales que trabajamos conjuntamente para poder hablar el mismo lenguaje. Así también la nutrición se realiza desde un concepto osteopático, la readaptación también se realiza con una visión osteopática, todo lo que sería el área de fisioterapia, todos los fisioterapeutas están formados dentro del área osteopática. Entonces, es una manera de compartir, de poder hacer un trabajo en equipo y de alguna manera de ir creciendo profesionalmente. Por eso la ESMO Sanasport se funda en el año 1996 con las primeras formaciones que se empiezan a dar, sobre todo dentro de lo que es el tema de la terapia manual y prevención de lesiones en el deporte, ya que los fundadores de Sanasport estaban muy vinculados a la formación académica, universitaria, profesores de INEF, el área de fisiología, investigación. Y bueno, a día de hoy, pues la clínica Sanasport tiene tres centros asistenciales, dos centros en la ciudad de León y un centro asistencial en la ciudad de Bilbao, donde de alguna manera nuestros alumnos pueden realizar las prácticas o estancias clínicas exigibles para el programa de estudio según la norma europea. Ahora mismo, el cuadro docente de la ESMO Sanasport son más de 30 profesionales, nacionales e internacionales, de los cuales solo dos o tres residimos en León. La mayor parte de mis compañeros están por toda España. Tenemos también colaboraciones internacionales, como os decía antes, con profesores ya consagrados dentro del mundo de la medicina osteopática. Y bueno, también dentro de lo que sería el área de formación tenemos dos sedes, una sede en León y otra sede en Bilbao. En León, bueno, no son dos sedes, realmente en León tenemos tres sedes en León de formación, porque aunque lo consideramos una escuela, sí tenemos tres centros de formación. Las dos clínicas son también sede formativa porque tenemos aulas y a mayores tenemos también una residencia de estudiantes donde tenemos los bajos montados, nuestras aulas, tres aulas, donde impartimos también la formación. En esta residencia de estudiantes que tenemos aquí en León, pues los alumnos pueden comer, pueden hospedarse, pueden sacar pensión completa y bueno, es una buena manera de facilitar a un bajo precio la estancia para poderse formar con nosotros en León, ya que más del 80% de nuestros alumnos vienen de diversas ciudades y capitales de España. Actualmente, la Escuela Superior de Medicina Osteopática San Aspor cumple con los estandartes del programa de estudios según la norma europea, que como sabéis, tienen dos vías de formación. La vía de formación para todos los profesionales ya sanitarios que quieran acceder a los estudios de osteopatía en cuatro años y 2.200 horas, de las cuales la mitad deben ser prácticas, pero se tienen que cursar obligatoriamente en cuatro años y luego la vía de acceso a alumnos que no tengan estudios sanitarios y que quieran comenzar de cero. Por lo que en nuestro centro, esta vía son cinco años, empezando de cero y son 4.800 horas contando todo lo que serían los seminarios de formación obligatorios, que serían en fines de semana, más luego todo el área de clases online, estancias clínicas, prácticas clínicas, trabajo de investigación fin de carrera y todo lo que conlleva el poder, de alguna forma, seguir los estudios con un tutor personal, etc. Por lo tanto, para todos aquellos que de alguna forma estéis en este webinar por conocer un poquito más la escuela, pues bueno, ya creo que más o menos os damos una idea de lo que es Anasport y bueno, pues ahora a lo largo de este webinar conoceréis un poquito de la filosofía que seguimos en el programa de estudios de la Esmosana Sport. Como vamos a introducirnos ya en materia, pues debemos, como digo, ponernos las gafas osteopáticas, porque vamos a abordar, diríamos, lo que hoy nos trae aquí, que sería un poco la patología del cólico de lactante, pero para todo ello, como esto es una etiqueta y la osteopatía no trata etiquetas, debemos ponernos las gafas osteopáticas para ver todo desde otro concepto, desde otra forma de ver al individuo. Y por ese motivo, os invito a reflexionar sobre estas frases que nos van a introducir a lo que es este pequeño seminario. Decía Hipócrates, fijaros, hace ya 24 siglos, que si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Fijaros que hace casi 25 siglos Hipócrates ya hablaba de que es el cuerpo el que tiene la capacidad de autocurarse. De alguna manera es un poquito la filosofía de la osteopatía, el primer gran principio que soporta y que sostiene un poco nuestra forma de trabajar es eso, es el principio de la autocuración. Decía Carl Sagan que la primera gran virtud del hombre fue la duda y su gran defecto la fe. Quizás el hecho de que todos podamos tener dudas, podamos buscar, podamos no hacer demasiado caso a veces a esos dogmas que permanecen y que no tienen sentido, nos hace dar un gran paso hacia adelante y seguir evolucionando. En este sentido, la osteopatía comparte las, entre comillas, ciertas ciencias médicas, la anatomía, que es la que es, la estructura es la que es, comparte parte de lo que sería la biología, pero en otras muchas cosas la interpretación, la fisiología de lo que pasa en el cuerpo es un poco diferente de la fisiología ortodoxia que se estudia en una carrera de medicina, donde todo es un error, donde todo es un fallo, donde los virus y las bacterias son los culpables de nuestras enfermedades. Y de alguna manera perseguimos, sobre todo dar soporte, acompañar, estimular las propias fuerzas de autocuración que tiene nuestro organismo para salir adelante, para de alguna forma recuperar nuestra potencia, nuestra fuerza vital. Por eso fijaros que Voltaire en el año 1750 dijo esta frase que yo, pues es una de mis preferidas, el arte de curar es entretener al paciente mientras la naturaleza hace su trabajo. De alguna manera es modular las fases, de alguna manera es acompañar en los procesos, hacérselos más soportable, entonces vamos a profundizar un poquito en ello, pero es la naturaleza la que sabe. El funcionamiento del hombre es uno indivisible, cualquiera que sea la alteración de un órgano repercutirá en todo el organismo, decía el padre de la osteopatía, Andrew Tyler Steele. Es decir, no podemos dividir a la persona en trozos. Hoy estamos muy acostumbrados a que el dentista ve a dientes, el podólogo ve a pies, el nefrólogo ve a riñones, el hepatólogo hígados, pero ¿quién ve al paciente desde un concepto global? ¿Cómo interacciona con su medio? ¿Cómo vive las situaciones de su vida diaria? Vamos a hablar un poco también de esto con respecto al bebé, porque parece que el bebé no tiene emociones o no tiene biología y nada más lejos de la realidad. El bebé es un animal y debemos ver precisamente, uno de mis consejos que doy a la madre es que tu bebé no tiene capacidad de razonar, se va a guiar solo por el instinto primitivo, por la supervivencia. Y fijaros, decía Little John, también para los que no estéis muy metidos en el concepto osteopático, Little John era médico, fue alumno de Steele, es la primera, diríamos, la segunda piedra de lo que sería el edificio osteopático. Little John era escocés, emigró a Estados Unidos por problemas de salud, fue tratado por el doctor Andrew Taylor Steele, con el que sorprendido mejoró muchísimo y a partir de ahí, este era un hombre brillante y Little John le convenció para que estudiara osteopatía. Estudió osteopatía y estudió medicina porque quería comprender mucho mejor todo lo que realmente la osteopatía conseguía. Steele era muy anatomista, Little John quería saber más sobre la fisiología, sobre qué, cómo, por qué, por qué esas técnicas, por qué esa forma de articular o de mover o corregir las alteraciones mecánicas daba esos efectos muchas veces en otros sistemas y por eso estudió medicina. Y entonces Little John decía que la farmacología coge al cuerpo humano y lo analiza desde el lado químico. Nosotros cogemos el cuerpo humano y lo convertimos en nuestra propia farmacología. ¿Cómo? Pues gracias a los estímulos mecánicos, gracias al trabajo mecánico. Por eso la osteopatía no solo es una terapia, es mucho más, es una medicina en sí misma. La osteopatía estimula a través de los tejidos esa capacidad que tiene el organismo para volver a recuperar otra vez su normalidad. Por lo tanto, me gustaba introduciros al mundo de la osteopatía con estas frases que nos pueden hacer un poquito pensar. Y sobre todo, en el momento en el que estamos, otra frase que quizás hoy en día tiene mucha más repercusión, como es esta, que ya decía también el mismo Voltaire. Los médicos administran fármacos que conocen poco para curar enfermedades de las que conocen menos a seres humanos de los cuales no conocen nada. Es decir, me parece una frase para marcar. Por eso la tengo un poquito aquí aparte. Mirar en la época en la que estamos, lo que hemos pasado, lo que estamos viviendo y cómo se tratan de alguna forma enfermedades que no se conocen y da igual. Porque al final estamos trabajando con personas a las que no conocemos de nada. Y en osteopatía intentamos tener siempre un conocimiento de la persona, un conocimiento de su medio, de cómo se mueve, de alguna manera de cómo interacciona, de cómo el sistema nervioso está bombardeando y está adaptándose constantemente a todos los estímulos externos. Por lo tanto, pues bueno, esto nos introduce un poquito a lo que serían las características de la medicina osteopática. Porque el primer gran principio que tiene la osteopatía es la individualidad, la relación de todos los sistemas corporales. En osteopatía no hay especialidades. En osteopatía vamos a aplicar los mismos principios al bebé, a la embarazada, al deportista. Si entendemos por especialidad el desarrollo de nuestro trabajo, es decir, que una persona se especialice en osteopatía deportiva porque sobre todo vea deportistas, pues bueno, eso puede ser que se especializa en ciertas técnicas más adaptadas a cierto tipo de pacientes con unas condiciones. Pero al final, lo que son los principios que subyace el trabajo osteopático van a ser los mismos. Va a ser la relación de todos los sistemas siempre y va a ser el principio de la estructura. Tenemos esta estructura mecánica, la estructura, diríamos, que está formada por nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras articulaciones, el tejido conjuntivo, ligamentos, cápsula, todo lo que conlleva el movimiento o el soporte de todos los demás órganos. Pero también tenemos una estructura química, es decir, no dejamos de estar formados por iones, por átomos, por células. Al final, los principios inmediatos de alguna manera son los que forman parte del organismo. Tener en cuenta que la diferencia entre un muerto y un vivo no solo es la mecánica o incluso no solo es la química sino ya es la energía también. Es decir, indudablemente nuestro organismo tiene una estructura energética, una estructura vital y por lo tanto desde cualquiera de estos tres principios podemos hacer un abordaje osteopático. Podemos hacer un abordaje osteopático trabajando a nivel mecánico pero evidentemente puede haber un deterioro mecánico si a esa estructura le faltan nutrientes. Es decir, podemos tener una falta de calcio, de magnesio, de potasio. Podemos tener una falta de proteína que esté condicionando una alteración musculoesquelética, articular o incluso orgánica. Imaginaros el raquitismo, por ejemplo. Pero también podemos tener una alteración desde un punto de vista energético. No solo por la energía externa sometidas a campos electromagnéticos, contaminación que puede alterar nuestras células sino también desde el punto de vista de la vitalidad, la pérdida de vida, la pérdida de vitalidad. Por lo tanto, son principios que tendremos que abordar siempre desde un concepto osteopático. Evidentemente, nuestra estructura, nuestra estructura corporal está pensada para una función. Gracias a las necesidades que hemos tenido a lo largo de la evolución, se han ido fabricando nuevos órganos en toda esa evolución porque se necesitaba de una nueva función. Necesitábamos hacer algo y para eso la naturaleza debería pensar en una estructura para realizar dicha función. Pero también es cierto que la función es necesaria para que la estructura se mantenga. Si yo no levanto mi brazo en todo el día, lo tengo siempre metido en el bolso, mi estructura que está hecha para coger cosas, para levantar el brazo por encima de la cabeza, mi estructura se va a adaptar a esa hipofunción, a que solo muevo el ratón o a que no hago nada por encima de mis hombros, de mi cabeza. Por lo tanto, el día que voy a solicitar esa función, mi cuerpo no va a poder porque se ha adaptado a la función habitual. Por eso, a veces también tenemos que ver que hay pacientes que lo que necesitan es de alguna forma realizar función. Esa gente con una vida sedentaria, que están muchas horas sentados y que han perdido ya capacidad de fuerza, cualidades físicas básicas y que de alguna forma tiene una sintomatología relacionada con que esa estructura ha perdido función. Necesitamos recuperar la función. Por eso la osteopatía es una medicina en sí misma. A veces el abordaje del paciente es con ejercicio o con un ejercicio específico. Y luego tenemos el principio de globalidad, que vemos al cuerpo como un todo. Es un sistema de tensegridad. El sistema de tensegridad, tensión continua, compresión discontinua, inventado por Fuller en los años 60, donde es el modelo arquitectónico que últimamente más se utiliza en todos esos rascacielos, en puentes, porque de alguna forma va a haber zonas más rígidas y zonas más móviles y todo eso actúa en un conjunto. Es decir, tenemos que ver el conjunto hasta la tensegridad de la célula. Podemos partir de lo más pequeño a lo más grande, que es la tensegridad del organismo. Entonces, el medio no deja de ser una parte del todo. Necesitamos también nuestro medio físico para poder expresar, para que nuestras células se expresen, para que nuestra estructura se exprese. y ya por último, hablar del principio de autonomía, es decir, la supervivencia. La supervivencia está garantizada por el sistema nervioso autónomo. Nada, pero absolutamente nada de lo que es esencial para nuestra vida depende de un control consciente. Es decir, el sistema nervioso autónomo está bombardeado, está totalmente haciéndonos que nos podamos adaptar a los diferentes cambios. Nuestro medio interno se adapta constantemente a los cambios de nuestro medio externo. Por lo tanto, gracias a ello, el sistema nervioso debe ser autónomo. Si fuera voluntario o solo voluntario ya no estaríamos aquí. Es decir, pues la circulación general del cuerpo, el latido cardíaco, la peristalsis del sistema gastrointestinal, todo lo que conlleva las funciones vitales que son totalmente autónomas y automáticas parten del sistema nervioso autónomo, no son voluntarias. Por eso tenemos que ver al sistema nervioso como una parte fundamental y conocer bien el sistema nervioso para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué tengo la tensión alta? ¿Por qué en mi sistema nervioso autónomo puede producir más hormonas, sistema renal, renina, angiotensina, aldosterona? ¿Qué sentido tiene para el individuo, para la supervivencia del individuo? No hay que pensar que es un fallo, sino que hay que pensar que de alguna forma es necesaria esa situación para dar al paciente más capacidad de poder adaptarse a lo mejor a un estrés que está viviendo, a una situación de peligro, o a una situación de querer escapar, o a una situación de lucha constante. Por lo tanto, tenemos que verlo con las gafas osteopáticas y entender cómo el sistema nervioso no falla, sino que es simplemente media para intentar de alguna forma adaptarnos. Por lo tanto, repasar un poquito rápidamente los principios de la osteopatía, dejando claro que la osteopatía es una medicina, no es una terapia alternativa a nada. Es decir, con ello quiero decir que tenemos una manera de ver al individuo. Claro que habrá otro tipo de medicinas con las que podamos trabajar un mano a mano. Claro que es necesaria la fisioterapia fuera de un contexto osteopático. Claro que es necesario el cirujano, pero siempre debemos entender que la osteopatía es una medicina en sí misma porque tiene su propio concepto de salud y enfermedad. Para nosotros la salud y la enfermedad son las dos caras de una misma moneda. De alguna forma, también se necesita a la enfermedad para recuperar la salud. También necesitamos la inflamación para recuperar un tejido. Si yo me retuerzo un tobillo voy a necesitar que mis tejidos se inflamen, voy a necesitar el dolor en ese proceso de reparación que es totalmente autónomo o automático. Por lo tanto, no es un error que mi tobillo se inflame, sino que es la capacidad que tiene el organismo para poder recuperarlo, la capacidad que tiene el organismo para poder de alguna manera que yo me esté quieto, que yo me esté parado, que mi estructura ósea o articular no sufra porque ahora está en un proceso de reparación. Claro que si me tomo antiinflamatorios probablemente puedo ir a trabajar mañana, pero tengo que valorar si eso es lo más apto porque muchas veces el tomar fármacos es inhibir el proceso vital que tiene el organismo para recuperarse y al final la enfermedad se acaba cronificando porque el cuerpo cada vez intenta recuperar una zona y hacemos pues eso, metemos la química, inhibimos eso y entonces siempre va a quedar pendiente. Por lo tanto, de alguna forma ordenar este concepto de salud y enfermedad fuera de lo que es la ortodoxia, para la ortodoxia puede ser el error, el fallo y entonces se busca tratar el síntoma. Nosotros hablamos del concepto de lesión y disfunción diferenciamos entre una lesión algo traumático por ejemplo un esguince de tobillo que puede ser algo traumático y fuera de la fisiología porque me puedo hacer un esguince y romperme el fémur o romperme el ligamento lateral externo o romperme el peroné eso sería una lesión algo traumático un accidente de coche y otra cosa es la disfunción la entre comillas lo que podría ser la lesión osteopática no nos gusta hablar de lesión porque la lesión suele ser algo como fallo como algo negativo la disfunción quiere decir una función distinta evidentemente en un proceso de recuperación de un esguince de tobillo voy a tener unas adaptaciones otra manera de caminar voy a girar a lo mejor la pierna voy a andar un poquito tirando más de esa extremidad que no funciona del todo correctamente porque está en reparación y voy a girar la cadera y voy a empezar a utilizar otros sistemas para adaptarme a esa alteración mecánica y por lo tanto va a haber una función diferente una función diferente del psoas del piramidal que van a estar en una contracción mantenida y que me van a permitir de alguna manera desplazarme por lo tanto la disfunción también es una hiperfisiología en un momento dado como decía Little John es decir el cuerpo va a aumentar la fisiología para algo con un sentido lo mismo que decíamos antes un exceso de azúcar en sangre ¿qué quiere decir? un exceso de tensión arterial ¿qué quiere decir? algo querrá decir no es casualidad no es solo o exclusivamente porque como mal sino que algún sentido tiene que tener ¿de acuerdo? y luego tenemos el concepto de globalidad y de sistemas interdependientes en osteopatía no podemos separar es decir a lo mejor tenemos que trabajar todo el sistema gastrointestinal para mejorar el edema o la inflamación de un tobillo que se está recuperando tendremos que trabajar sobre el hígado que su función tendrá que hacer un aumento de la función para de alguna forma ayudar al drenaje a través de la vena cava de esa extremidad que está con edema con hematoma por lo tanto estimular esa capacidad el hígado va a tener unas zonas de control a nivel metamérico a nivel vertebral vamos a estimular ese trabajo de los arcos vertebrales que tienen una función sobre los órganos a través del sistema nervioso y lo que vamos a hacer es de alguna manera dar un empujón a acelerar un proceso que ya la naturaleza sabe hacer es decir vamos a ayudar a la modulación de ese proceso y para nosotros el concepto de ajuste no es el ajuste de una articulación o el ajuste de una vértebra una manipulación fuera de lo normal porque nosotros sabemos que no colocamos nada lo único que se puede colocar es una luxación es decir se sale el hombro habrá que volver a recolocar el hombro habrá que volver a colocar la cabeza del húmero en la glena pero eso no es de la osteopatía eso ya es de la traumatología por lo tanto para nosotros el concepto de ajuste es mucho más el concepto de ajuste supone ajustar la estructura claro que sí pero ajustar todo con todo es decir ajustar al organismo en su totalidad y este concepto de ajuste va unido al concepto de lesión total aquí tenéis un pequeño gráfico donde hablo de cómo nosotros es decir nuestro universo el individual de cada uno está sometido a un medio cómo nos influye la psique lo emocional de alguna forma nuestras creencias nuestra educación cómo nos influyen también cómo comemos los medicamentos o las drogas que podamos tomar cómo nos ha influido a lo largo de nuestro desarrollo y nuestra adaptación los traumatismos las lesiones los accidentes si nos han tenido que cortar una pierna si hemos tenido una fractura en una tibia no sé todo lo que de alguna manera en un momento dado ha creado a través del sistema nervioso una nueva adaptación porque el cuerpo está constantemente adaptando adaptando a nivel psicológico emocional espiritual adaptando a nivel de lo que comemos cuantos más azúcares comamos pues el cuerpo algo tendrá que decir cuanto más harinas comamos el cuerpo tendrá que gestionar eso por lo tanto también es importante cuanto mejor comamos más capacidad tendremos de enfrentarnos a otras situaciones pero también está nuestro pasado también está nuestro trabajo también está nuestro medio cómo relacionamos con nuestra familia nuestra vida social por lo tanto yo siempre digo a mis alumnos que esta imagen debemos tenerlas grabadas porque aquí el ajuste de alguna forma el concepto de ajuste va mucho más allá de lo que es una estructura porque a veces hay que ajustar los medicamentos que tomamos imaginaros una persona que está tomando pues para el colesterol por deciros algo ¿qué repercusión tiene eso en nuestro organismo y qué efectos secundarios puede tener eso y a lo mejor ese paciente de alguna forma nos llega a nuestra consulta presentando dolores mareos y no es una alteración estructural o una alteración mecánica sino simplemente que el cuerpo está de alguna forma sufriendo los efectos que ese medicamento o esa droga está realizando en nuestro organismo por lo tanto si queremos ajustar al paciente debemos rápidamente quitar ese fármaco ajustaremos la alimentación ajustaremos o intentaremos entender por qué tiene el colesterol alto y a partir de ahí haremos nuestro tratamiento pero como yo digo a veces el ajuste es el ajuste de la estructura el ajuste de la función el ajuste del entorno si cada vez que llega a casa hay un problema en casa pues a lo mejor lo que hay que ajustar es el problema en casa que es parte de la situación o de la culpa de que su organismo esté actuando como está actuando o en el trabajo un jefe pues que le explota un paciente que está desanimado porque no le gusta lo que hace desvalorizado totalmente haciendo un trabajo pero simplemente es necesario para poder llevar el dinero a casa todas esas situaciones las debemos contemplar siempre desde un concepto osteopático por eso os decía al principio que es muy importante ponerse las gafas osteopáticas para ver al paciente en otra dimensión por lo tanto vamos a meternos ahora un poquito con lo que sería el sistema nervioso autónomo que para mí es fundamental si entendemos el sistema nervioso autónomo vamos a entender muchas de las cosas que pasan a estos pequeños infantes los bebés que realmente sobre todo vienen con su biología al 100% es decir son animales no tienen capacidad de razocinio por lo tanto podríamos equiparar un bebé a cualquier animal mamífero en su momento de primeros meses de vida tenemos un ritmo normal que es a lo que llamamos la eutonía la eutonía es un ritmo normal donde de alguna manera por el día estoy despierto y por la noche duermo si os fijáis en este gráfico todo lo que está en negro es el sistema nervioso simpático aquí vamos a contradecir un montón las teorías médicas de la fisiología incluso de la fisioterapia incluso de algunas escuelas de osteopatía que también lo dicen que es que podemos estimular el sistema nervioso parasimpático no es cierto eso es totalmente falso no podemos estimular el parasimpático solo podemos actuar a nivel simpático solo podemos estimular el nivel simpático o inhibir el simpático cuando inhibimos el simpático el parasimpático se va a manifestar más de alguna forma el sistema nervioso simpático tiene que ver con la lucha por la vida con la supervivencia en su significado más amplio y tiene que ver con los órganos que producen energía por eso hablamos de órganos ergotróficos es decir el sistema nervioso simpático tiene que estar preparado para la los tasis la demanda lo que el cuerpo necesite en un momento dado por contra el sistema parasimpático que es lineal y que se manifiesta durante todo el día lo que pasa que no lo vemos porque cuando hay un exceso de simpaticotonía el sistema parasimpático no se manifiesta desde un punto de vista clínico pero tiene que estar ahí es lineal el parasimpático es el que realmente mantiene la vida ya se ha encargado la naturaleza de dejar el el nervio vago fuera de la columna vertebral por eso cuando una persona de alguna forma tiene una sección medular aún así sigue viviendo porque gracias al sistema nervioso parasimpático o vago de alguna forma sigue manteniendo esos órganos vitales de acuerdo es constante y no podemos influir directamente en él y tiene que ver con los órganos trofotróficos sobre todo mucho de lo que es el trofismo general de la absorción de nutrientes la eliminación de productos de desecho la digestión por eso se habla del sistema nervioso entérico el sistema nervioso entérico aunque también tiene una nervación simpática sobre todo la parte absortiva y la parte de nutrientes tiene que ver con el parasimpático y por lo tanto es muy interesante entender esto porque muchos de los procesos que vamos a ver con los bebés se suelen dar en las horas de predominio parasimpático a partir de las 7-8 de la tarde por ejemplo los famosos cólicos de lactante que luego introduciremos a que el cólico de lactante no es una alteración de alguna forma digestiva o nutricional sino un aumento de ese peristaltismo que de alguna forma tiene que ver con el sistema nervioso parasimpático todo ello nos va a introducir al concepto del estrés el estrés Hanselí médico astrohúngaro fue el primero en hablar en los años 50 sobre el síndrome general de adaptación el síndrome general de adaptación tiene que ver con el estrés y fue el primero en acuñar este término estrés que hoy está tan en boga y que hoy está tan en nuestro vocabulario de cada día ando muy estresado tienes estrés ¿cuántas veces decimos eso a nuestros pacientes en consulta? ¿de acuerdo? de alguna forma este estrés es un poquito el servicio que nos va a dar el sistema nervioso simpático en busca de esa alostasis es decir de esa demanda de alguna manera el estrés es necesario para sobrevivir pero el gran problema del estrés se da cuando ese estrés se mantiene en el tiempo ponemos un ejemplo un animal tiene que cazar un animal en vida salvaje tiene que cazar para nutrirse para alimentarse y para sobrevivir el animal si no caza si no hay caza por lo que sea por el clima que hace entonces el animal va a entrar en estrés gracias a ese estrés el animal va a ser más efectivo en la caza porque va a ver a su presa desde más lejos acordaros que la pupila deriva del tejido intestinal arcaico por lo tanto va a ver a su presa desde más lejos va a oír a su presa desde más lejos curiosamente la parte del oído medio también deriva del tejido intestinal va a oler a su presa desde más lejos va a ver un aumento de todo lo que sería la adaptación al estrés adrenalina no la adrenalina en una primera fase todo lo que sería glucosa en sangre activar un poquito todo ese sistema cardiorespiratorio de alguna manera broncodilatación en su sistema respiratorio todo eso le va a hacer que sea mucho más eficaz por lo tanto esta reacción de alarma es cuando este animal necesita ya comer su instinto le dice que tiene hambre y necesita ya comer si no hay caza porque otras veces puede cazar más sencillo esta reacción de alarma se dispara y hay un momento que puede ser de resistencia pero necesita cazar si no caza no puede estar tres meses esperando la caza en nuestro lenguaje biológico esa caza puede esperar tres meses porque no nos falta alimento el objetivo de conseguir un trabajo el objetivo de conseguir cualquier cosa una casa un coche eso puede ser un bocado figurado para el individuo y por ese bocado figurado podemos entrar en estrés pero podemos llegar a un periodo de resistencia y sobre todo a una fase de agotamiento donde ya nuestro sistema no tiene capacidad para poder adaptarnos de alguna manera a esa situación por lo tanto es aquí donde se pueden dar muchos de los cuadros que habitualmente podemos ver en consulta el estrés es importante pero alargar el estrés puede ser muy patológico vamos a ver un poquito el concepto de estrés biológico si hacemos esta gráfica que veíamos antes la normotonía es decir ritmo día ritmo noche cuando hay algo que salta cuando hay una necesidad imperiosa pues no sé imaginaros una oposición nos dicen la fecha del examen dentro de tres semanas te examinas entramos en una fase de estrés mantenido esta fase de estrés mantenido nos va a hacer que estudiemos más que durmamos menos que estemos más despiertos ya nos queda poco tiempo entonces nuestras funciones vitales van a estar adaptadas a este momento ¿qué pasa cuando ya me examino? ¿qué pasa cuando ya he solucionado ese estrés? que entro en una fase de relajación de exceso de vagotonía esta fase de exceso de vagotonía cuando me relajo cuando de alguna forma quito ese estrés que llevaba días pues eso sin dejarme dormir bien sea una situación bien sea algo que surge entonces entro en la fase de reparación la fase de reparación suele llevar casi siempre un edema una inflamación pero aunque no la veamos no tiene por qué ser una inflamación mecánica una inflamación de una articulación de un codo de una rodilla de una cadera puede ser perfectamente en la inflamación del intestino puede ser perfectamente la inflamación de las vías biliares puede ser perfectamente un edema cerebral y voy a tener dolor de cabeza ¿de acuerdo? puede haber un aumento en la retención de líquidos en esta fase que suele ser habitual en los niños pues es típico la fiebre es una fiebre de calor seco la primera fase de la enfermedad es un calor seco el niño está que arde pero luego viene esta pequeña crisis curativa que es muy intensa mucho más que en la simpaticotonía se produce otra simpaticotonía mucho más intensa y aquí es donde se pueden dar síntomas como puede ser pues el calambre ¿no? el calambre nocturno donde puede ser la lumbalgia donde puede ser el cólico biliar el cólico nefrítico el cólico intestinal donde puede ser una fase de diarrea por ejemplo ¿no? ¿vale? y una diuresis aumentada es decir a partir de la segunda fase de reparación donde hay un predominio del sistema parasimpático acordaros que el simpático que es esta onda que tenemos aquí está un poco inhibida por lo tanto el parasimpático que es constante la línea verde se va a reflejar mucho más ¿eh? porque en la normotonía necesitamos el equilibrio simpático parasimpático en el estrés es el simpático el que de alguna manera nos va a sacar del estrés porque tiene un sentido ¿vale? y en la reparación es el parasimpático el que se va a manifestar por lo tanto aquí habrá un aumento de la orina de los sudores diuresis ¿eh? sudores nocturnos mojamos la almohada y no tiene por qué ser porque haga calor ¿eh? hasta volver otra vez a recuperar la normotonía ¿eh? importante esto para nosotros desarrollamos mucho en la formación que nosotros damos en la escuela superior de osteopatía ¿eh? mucho el sistema nervioso porque es fundamental entender el sistema nervioso esto nos va a llevar a poder comprender cuántas causas de enfermedad conocemos ¿eh? nosotros siempre decimos que sólo hay cuatro causas de enfermedad que a menudo la enfermedad es multifactorial pero por cuatro causas que son las que vamos a explicar ahora ¿eh? evidentemente la primera causa son estos traumatismos microtraumatismos ¿eh? golpes accidentes quemaduras cortes heridas sobrecargas ¿no? trabajamos empezamos a hacer un trabajo en una de alguna forma en una cadena de montaje ¿eh? y empezamos a tener un exceso de trabajo mecánico que no estamos adaptados y eso es un microtraumatismo empezamos a escalar porque nos apetece probar la escalada y vamos a un rocódromo y empezamos a dar clases de escalada y empezamos a tener sobrecargas en nuestros antebrazos tenosinobitis que también tienen una función fijaros que es lo que decíamos antes adaptarnos es decir estamos en un proceso de adaptación el tendón tiene que hacerse más fuerte tiene que inflamarse tendré que alternar con un poquito de reposo moderado ¿eh? cuando llevo 30 años escalando pues lo normal es que ya tenga garras porque ya me he ido adaptando a la roca ¿vale? luego tenemos bueno envenenamientos e intoxicaciones evidentemente estamos sometidos a campos electromagnéticos sobre todo hoy en día con todos los experimentos que se están haciendo desde podemos hablar de chemtrails podemos hablar de líneas harman curry podemos hablar de mil cosas pero también podemos hablar de los tóxicos ¿no? de la alimentación ¿eh? de todos esos químicos que pueden ir en la piel de a veces de las frutas ¿no? o conservantes de las verduras envasadas pero ¿cómo no vamos a hablar de las drogas ¿no? de los medicamentos ¿eh? ¿cuántas personas nos vienen a consulta con 12, 14, 16 fármacos un organismo totalmente intoxicado ¿no? y si queremos sacarlo adelante debemos empezar a conocer un poquito qué tipo de drogas qué tipo de medicamentos y ajustar un poquito esa medicación que es la causa muchas veces de problemas de dolores metabólicos óseos etcétera etcétera por lo tanto los envenenamientos y las intoxicaciones están también están muy actualizadas en nuestro día a día ¿no? porque poca gente a partir de 50 años no toma ningún fármaco se han establecido protocolos a nivel mundial para el colesterol para la tensión para ¿eh? sin entender desde mi punto de vista nada porque hoy no se tratan de alguna forma enfermos se tratan solo enfermedades y a todo el mundo igual da igual cuál sea tu morfotipo da igual cuál sea tu constitución que te van a tratar igual que a otro que es totalmente diferente a ti luego vamos a hablar de las enfermedades carenciales las enfermedades carenciales son aquellas por falta de nutrientes esenciales o por inanición si entramos en un estrés brutal y el paciente no come puede entrar en un déficit en carencias pero fijaros también por fármacos ¿no? fármacos que van a inhibir absorciones ¿eh? por ejemplo pacientes que toman homeoprazol durante o derivados homeoprazol pantoprazol lanzoprazol es decir un montón de nombres de fármacos que tienen que ver para la entre comillas la mentira de la protección de estómago no se protege nada es un cuento los fármacos para supuestamente protectores son de alguna forma inhibidores de la bomba de protones lo que van a hacer es que nuestro estómago la estructura de nuestro estómago se afecte porque esos fármacos van a inhibir que el ácido clorhídrico se fabrique de forma normal y es necesario el ácido clorhídrico para que la digestión sea correcta el problema es que cuando hay una persona que lleva tomando mucho tiempo este fármaco ya va a tener problemas intestinales tenemos ahí está de moda pues el SIBO está de moda todo lo que sería pues alteraciones del tránsito intestinal pues colon irritable etcétera etcétera tenemos que revisar un poquito toda esta farmacología que son causa de muchos procesos y de muchos problemas de salud y luego tenemos pues evidentemente esos conflictos biológicos y esos programas que hablábamos antes que es un poco el estrés el estrés biológico el estrés mantenido el estrés por situaciones de nuestra vida diaria no tenemos más causas de enfermedad no tenemos más causas al final todo esto nosotros le llamamos una sopa esto es una sopa es decir son diferentes ingredientes que pueden estar en un momento dado en una patología o en una etiqueta o en unos síntomas imaginaros un deportista un profesional que pues tiene 30 años y tiene una lesión importante en su rodilla y ese año le acaba contrato evidentemente hay un traumatismo ¿cómo vive esa persona el traumatismo? el no renovar el quedarse fuera de un grupo el estrés que conlleva eso el no tener sustento porque a lo mejor ya no firma contrato ya tiene 30 años y a lo mejor se queda fuera de lo que sería el mercado y entonces ese estrés va a ser un impedimento en su reparación que va a necesitar también de la inflamación y que va a necesitar de un proceso fisiológico sensato para curarse más todo lo que le puede llevar consigo los fármacos que le están dando por sus dolores al final todo eso hace que pueda tener carencias y al final ese traumatismo que va a crear un estrés psicológico o biológico va a provocar que no cure bien con lo que entra como en un bucle y todo eso hace que el paciente entre en lo que nosotros llamamos la sopa es decir la cantidad de cosas que le están pasando en un momento dado y que son parte de su etiqueta por lo tanto tenemos que ponernos las gafas osteopáticas de nuevo repito lo de las gafas osteopáticas para entender a ese paciente dentro de su entorno dentro de su contexto dentro de su situación imaginaros que un funcionario tiene un traumatismo y se rompe una muñeca quizás su su patología sea mucho menos grave no va a tener esa necesidad imperiosa de trabajar como si fuera autónomo va a tener asegurado su sueldo es decir es un ejemplo que pongo que ningún funcionario se lleve las manos a la cabeza y no este que dice no es un ejemplo que podemos entender desde la luz de la biología pues eso por sabiendo la situación que en un momento dado puede tener una persona ¿vale? por lo tanto siempre a veces ante un mismo traumatismo o una misma lesión los pacientes no recuperan igual porque hay un entorno un contexto como decíamos antes que es una lesión total todos aquellos factores que en un momento determinado pueden condicionar la enfermedad ¿vale? por lo tanto y ya un poco resumiendo acordaros que el sistema nervioso simpático nos está todo el rato adaptando a la vida y que el sistema nervioso parasimpático no le queda otra que ser lineal para mantener la vida en casi todos los bueno yo diría en todos los atlas de anatomía de fisiología vais a ver que de alguna forma el sistema nervioso simpático estimula y el sistema parasimpático inhibe realmente no es así ¿eh? porque fijaros si el sistema nervioso parasimpático es totalmente lineal ¿eh? no estimula nada simplemente es al revés si yo entro en simpaticotonía porque tengo un examen probablemente inhibe la inhibe la salivación no voy a tener hambre si tengo un examen a las 9 de la mañana me he levantado a las 6 de la mañana estoy en máximo estrés si es que esa situación me importa porque si me presento a un examen a ver de qué va pues no puedo perfectamente hacer un desayuno importante pero fijaros si yo hiciera un desayuno importante ¿eh? entraría en un proceso digestivo y entonces el sistema nervioso simpático tendría que estar inhibido porque no va a haber la misma actividad a nivel digestivo a nivel de estómago etcétera ¿sí? bueno por lo tanto quedaros con esa idea de que el sistema nervioso simpático nos adapta al estrés a la vida pero el sistema parasimpático de alguna forma nos mantiene con vida ¿eh? es el que mantiene la vida imaginaros un bebé un bebé de 4 meses es un ejemplo que pongo habitualmente en los cursos para que intentéis entender ¿qué hace un bebé de 4 meses cuando su mamá tiene que trabajar? ¿a dónde le llevan? a la guardería el bebé pierde las referencias le sacan de su casa le llevan a un sitio donde no conoce a nadie hay otros niños llorando por lo tanto entra en una broncodilatación esa relajación de vías aéreas los bronquios se dilatan precisamente para que entre más aire por si tiene que ejecutar una acción no va a poder salir corriendo porque todavía no sabe correr pero es el mismo estímulo se agitará llorará estará nervioso dilatará las pupilas para ver a su madre para buscar a su madre producirá más lágrimas para mover el globo ocular y si tiene miedo de un niño que llora porque puede sentir esa amenaza ¿vale? el niño comerá menos empezará a comer menos etcétera etcétera todo lo que conlleva su adaptación al estrés ¿qué pasa? que ese niño no se pone malo está en simpaticotonía cuando ya el niño lleva 10 días y ya el niño conoce a la profesora ya adquiere o tiene nuevas referencias esa profesora vuelve a ser su segunda mamá el niño de alguna forma estimula otra vez su diríamos su adaptación ¿no? al final el niño se va a tranquilizar porque ya sabe que va a jugar ya sabe que va a un sitio donde su mamá le deja ya sabe que hay otra segunda mamá que es la profesora y entonces el niño entra en una fase vagal el sistema simpático ya se inhibe porque ya no hace falta estar alerta ¿eh? el niño empieza a orinar más tiene una bronquitis ya sus bronquios se contraen esos bronquios producen mucosidad ¿eh? y entonces tiene tos que es el estímulo o la contracción de la musculatura bronquial autónoma automática ¿vale? y entonces el niño se pone enfermo ahora pensar se pone enfermo en una fase de reparación es decir el niño se está curando ya ¿eh? ¿qué le da la medicina? ¿cuál es el tratamiento estándar? corticoide ¿dónde está el corticoide? ¿dónde va a actuar el corticoide? estimulando otra vez el sistema simpático el corticoide es un estímulo simpático le vamos a meter una simpaticotonía química al bebé que va a actuar en sus órganos en su cerebro y va a inhibir vamos a volver a dilatar a lo mejor le metemos broncodilatadores el salbutamol ¿eh? por lo tanto el niño va a relajar las vías aéreas gracias a un fármaco pero el proceso de reparación va a seguir pendiente ¿qué va a pasar cuando ya se le deja de dar al niño esos fármacos? porque el niño ya está mejor ¿qué volvemos otra vez a tener otra fase inflamatoria? porque el cuerpo quiere volver a reparar ese tejido que todavía no está reparado y entonces vamos a entrar en un bucle y al final tres veces seguidas vamos a poner el diagnóstico de bronquitis asmática o de asma sin entender nada porque no hemos entendido el proceso vital por el que ha pasado el bebé esto es la osteopatía esto es lo que la osteopatía ve bueno voy a pasar un poquito rápido porque veo que nos vamos alargando llevamos 50 minutos y no quiero tampoco alargarlo mucho podría estar aquí horas hablando pero bueno sobre todo la piedra angular de la osteopatía es la evolución es decir en el periodo embriológico vamos a vivir en 9 meses los 500 millones de años de evolución vamos a pasar otra vez por el pez el ser anfibio hasta el pues el humano hasta que salimos a la vida otra vez el parto si os dais cuenta vuelve a ser así rompemos aguas empezamos a ser anfibios hasta que en la primera inspiración salimos al oxígeno por lo tanto a las tres semanas de la fecundación ya se van a ver las hojas blastodérmicas que van a formar todos nuestros órganos es la famosa estructura toda la estructura de nuestro cuerpo todas las estructuras de nuestros órganos van a pertenecer a las diferentes capas embrionarias ¿no? y eso nos va a llevar a entender también que desde desde lo que sería el ser anillo eh primitivo hasta el ser anillo de hoy hay una ruptura de esa entrada aquí tenemos entrada y salida por el mismo conducto la primera célula procariota captaba el oxígeno hacía todo el metabolismo y eliminaba el dióxido de carbono por el mismo por el mismo conducto hoy cogemos el aire hacemos todo el metabolismo y eliminamos los productos de desecho lo que es la oro faringe se ha roto ese anillo se ha roto y por eso es muy habitual en el bebé que cuando empieza con problemas de dentición también empieza con problemas en el ano agrietan el culete sangran las cacas son más ácidas porque vamos a tener embriológicamente los mismos tejidos en la boca y en el ano aquí veis un embrión como se va desarrollando quiero pasar un poquito rápido porque esto aunque es muy interesante aquí tendremos un poco desde el punto de vista de gestión a nivel cerebral lo que va a predominar en los diferentes tejidos el cerebro nuevo o neoencéfalo y el cerebro antiguo paleoencéfalo que va a regir diríamos de alguna forma las como diría va a regir lo más lo más primitivo o supervivencia en un bebé pues fijaros todo el sistema gastrointestinal ¿por qué? ¿por qué os pongo esto? porque el bebé necesita comer el reflejo de succión el reflejo de búsqueda el llanto necesita a la madre por lo tanto es totalmente animal es totalmente arcaico antiguo no tiene la capacidad todavía de raciocinio cuando el bebé llora quiere teta y el bebé necesita estar con mamá necesita comer necesita dormir y necesita cagar cuando alguna de esas cuatro cosas no se da bien pues vamos a tener un problema ¿vale? bueno que veáis un poquito que los tejidos cerebrales del cerebro nuevo funcionan en máximo estrés reduciendo la función ¿eh? y luego en la reparación hay un hay un crecimiento celular ¿eh? aquí se reduce a nivel de tejido y aquí se repara el tejido pero sin embargo en el cerebro antiguo es al revés en estrés aumenta la función puede haber una proliferación celular que va a ayudar a que esas glándulas produzcan más de lo que necesitan y luego va a haber en la fase de reparación una reducción celular caseosa con vacilo de Koch etcétera etcétera ¿vale? paso un poquito rápido en osteopatía hablamos mucho de la mecánica de los tejidos y vamos a hablar mucho de este arco que veis que es el arco doble el powerhouse o arco central el arco central va a ir desde la quinta vértebra dorsal hasta la segunda vértebra lumbar este arco doble fisiológicamente va a controlar las funciones más vitales del individuo por eso tiene que ver con la respiración con la digestión con la circulación con la asimilación con la eliminación y como no con la reproducción vamos a tener toda la inervación del intestino por debajo de 9 de 10 de 9 de 10 de 11 de 12 y L1 van a inervar la parte de eliminación y parte de la parte de asimilación la parte de circulación vamos a tenerla también por encima pero también por debajo por todos los nervios esplácnicos por todas las arterias mesentéricas que tienen que ver con la irrigación del intestino por lo tanto en ese cerebro arcaico que hablábamos antes vamos a tener 5 cualidades que son totalmente arcaicas autónomas la cualidad sensorial ¿qué quiere decir cualidad sensorial? que cuando comemos sin nosotros ser conscientes nuestros tejidos de la boca o la faringea tejidos endodérmicos van a estar analizando el componente de ese bocao ese componente del bocao es necesario para poder de alguna manera eliminar rápidamente aquello que nos pueda hacer daño imaginaros que metéis una almendra en la boca y que está revenida inmediatamente la escupís no hay que pensar es un automatismo natural y sensato de nuestro organismo ¿vale? la cualidad sensorial esa cualidad sensorial va a llevar consigo una cualidad de secreción ¿por qué? porque depende de qué componentes tenga nuestro alimento vamos a segregar ciertos jugos gástricos necesarios si nosotros en el alimento que comemos no hay nada de grasas es un alimento que no tiene grasas probablemente en la secreción no vamos a segregar pancreatina ni lipasa porque no es necesario por lo tanto es muy importante entender esto de la cualidad secretora vamos a partir a la cualidad de motora peristálsica es decir hay que hacer avanzar el bocado y se avanza el bocado a través del intestino para absorber los nutrientes que necesitamos y todo aquello que ya el cuerpo desecha se va a excretar se va a eliminar por el sudor por la orina por las heces por lo tanto es importante ver todo a esta globalidad que tiene el organismo y que es totalmente de alguna forma innata y sobre todo no es no es intelectual es decir es que el niño no caga está muchos días sin ir al baño eso es por llamar la atención no señores por llamar la atención si te entra el apretón ya puedes apretar que te vas te vas es imposible bueno por lo tanto vamos a la materia porque hemos hablado mucho no hemos todavía entrado en la materia del bebé aunque hemos introducido y vamos un poco a lo que nos trae este seminario bueno hablar de las digestiones ¿vale? las digestiones en el bebé van a estar influenciadas por muchas cosas la primera el estrés de mamá muchas madres hoy se ven superadas se ven superadas por la situación tenemos a los hijos tarde mayores llevamos mucho tiempo haciendo la vida que nos da la gana y de repente nos viene un bebé que nos exige estar 24 horas y para la madre se empieza a cuestionar su labor de madre como digo yo una vaca no se cuestiona su labor de madre a una vaca no se le queda grande el ternero y a nosotros con toda nuestra intelectualidad se nos queda grande el bebé es importante entender que el bebé su sistema nervioso simpático va a estar bombardeado constantemente por las circunstancias si mamá está mal lo normal es que el bebé esté mal si viene mucha gente a casa si hay un estrés porque todo el mundo quiere acoger al niño y a la mamá no le gusta que le cojan el niño ya hay un estrés el niño va a vivir todo lo que la madre vive eso es parte de la biología entonces ¿es importante la lactancia materna? claro que sí pero si la mamá está estresada probablemente el amamantamiento no se produzca de una forma demasiado natural diríamos el bebé se quedará muchas veces sin saciar el bebé estará incómodo estará nervioso el pecho debe ser a demanda es importante que el pecho sea a demanda cada vez que el niño tiene hambre hay que ponerle al pecho ¿vale? ¿qué pasa con la lactancia artificial? pues bueno que los productos que se utilizan para lactancia artificial las famosas leches por sus componentes no dejan de ser mucho más fermentables pensar que la leche materna tiene un 60-70% de grasa saturada las leches artificiales aunque van enriquecidas con vitaminas con minerales con ácidos grasos nada tiene que ver con la leche materna pero vamos más allá el pecho es algo más que el alimento el pecho es la protección el pecho es el vínculo entre mamá y el niño hoy tristemente muchas mujeres deciden no dar lactancia materna a su hijo por la estética por los pechos por la incomodidad bueno todo eso es respetable no somos jueces de nadie pero sí es importante educar a las madres en la importancia de una lactancia materna natural cuando no queda más remedio por circunstancias que siempre puede haber evidentemente tenemos la suerte de tener ahí leches de fórmula que nos facilitan un poquito esa función antiguamente cuando las mamás no podían dar el pecho pues acordaros de las famosas nodrizas las otras mujeres que habían tenido hijos o que incluso habían tenido la muerte de algún bebé todavía en edad temprana y tenían leche para poder alimentar a hijos que no fueran biológicos pero también se empezaron a utilizar los preparados que se hacían en casa con harina de maíz que se machacaba se horneaba se horneaba se trituraba y se le echaba la manteca de cerdo y con eso se sacaba un niño adelante evidentemente el trabajo pues imaginaros tener que hacer todo eso todos los días bueno importante la sintomatología ¿qué diferencia vamos a tener entre los cólicos y los gases? que es muy habitual aquí os he puesto de alguna forma lo que sería un conducto del intestino por ejemplo vamos a tener los plexos de Meissner y de Auerbach en todo lo que es el canal intestinal ¿vale? y todo eso va a tener que ver también con la alternancia mejor dicho del simpático y parasimpático en avanzar el bocado la musculatura longitudinal y la musculatura radial y de alguna forma tener en cuenta que la diferencia entre los cólicos y los gases radica en lo siguiente yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando tenemos una contractura en el cuello solemos inclinar el cuello hacia el lado del dolor inclinamos el cuello porque nos duele el cuello entonces uno va como con el cuello encogido porque el tejido es sensible al estiramiento la contractura es sensible al estiramiento por lo tanto buscamos una una postura de confort ¿vale? sin embargo cuando estamos por la noche durmiendo en la cama y se nos sube un gemelo lo que hacemos es lo contrario es estirar el gemelo esto nos lleva a entender que el espasmo diríamos o el calambre mejor dicho tiene más que ver con sistema nervioso autónomo es decir es un aumento de esa peristalsis o de ese tono muscular sabemos que tenemos la musculatura voluntaria la inervación de la musculatura voluntaria que nos permite el realizar funciones en la contracción muscular pero también todas las fascias y todo el tejido conectivo va a tener una parte de musculatura lisa que es autónoma y que está gobernada por ese cerebro antiguo entonces ese espasmo en una contractura que puede ser una fase de reparación una inflamación de las fibras musculares lleva consigo que yo acorte el tejido para que no me duela pero cuando a mí se me sube el gemelo por la noche lo que hago es totalmente estirar ahí hay un aumento de la placa motora de la inervación motora y entonces el músculo responde a la información que le llega con una con una tetania con una una contracción fuerte ¿no? y yo que hago pues estirar para aliviar eso es lo que hace el bebé cuando tiene cólico la diferencia entre los gases y el cólico es que los gases es la necesidad o el acúmulo de su metabolismo es decir es necesario que el intestino se empiece a dilatar el intestino es un calcetín el bebé se ha estado nutriendo gracias a la sangre arterial de la madre cuando ya el bebé empieza a ingerir alimento ese alimento entra en el sistema y gracias a esas reacciones químicas se va a producir más metano ese metano tiene una función también que es dilatar los tejidos el intestino el estómago ¿qué pasa en los intestinos? pues que muchas veces las torsiones del intestino esas partes de los ángulos a nivel del colon de la parte del colon en la zona derecha el ángulo hepático o el ángulo esplénico en el lado izquierdo o las asas intestinales que pueden estar un poco replegadas hacen que el niño necesite agitarse y moverse porque de alguna forma esa dilatación puede ser molesta ojalá todos fueran gases porque los gases tienen una muy fácil solución desde el abordaje osteopático basta dos sesiones de osteopatía infantil para solucionar un problema de gases porque vamos simplemente a normalizar todo el tracto gastrointestinal pero el problema son los cólicos que los cólicos no dependen de una alteración que tenga que ver con la lactancia si fueran por la lactancia daría después de cada toma y los cólicos es un predominio del sistema parasimpático los cólicos es un aumento de la peristalsis intestinal porque hay una inhibición del sistema simpático en una fase de reparación que lo que hace es que haya una parte del intestino que se estimule más y por eso da ese dolor y el bebé es característico que se arquee que se ponga rígido suele dar casi siempre el cuadro cólico a partir de las 7 8 de la tarde que es el predominio del sistema nervioso parasimpático por lo tanto ahí tendremos un poquito que ver el contexto que tiene el paciente que tiene la madre sobre todo yo digo por mi experiencia llevo casi 30 años tratando bebés y os puedo decir que cuando nos comunicamos con los padres el trabajo suele ser bastante resolutivo porque sobre todo basta reforzar el papel de la madre luego os mandé 7 consejos para tener éxito en la consulta de pediatría y realmente es así integrar a los padres en la consulta hablar con los padres hacerles entender que son capaces sobre todo la madre que nadie mejor que ella va a cuidar a su bebé que no se cuestione todas las cosas sobre todo que no lea internet y que no haga caso a nadie ni a la madre ni a la suegra es decir que haga lo que ella crea hay que sacar ese instinto tiene que ser esa madre leona esa madre loba y de alguna manera ella tiene que tomar las riendas porque nadie mejor que ella va a estar preparada para sacar a su hijo adelante ¿vale? por lo tanto ya hemos hablado de la sintomatología acordaros en el cólico de lactante el bebé se arquea se pone colorado llora ¿vale? bueno quizás esta es la diapositiva que va a resumir un poco todo el webinar porque en esta diapositiva vamos a hablar de todas estas circunstancias o situaciones que envuelven el entorno de un bebé ¿vale? por eso decimos la hora que predominan los cólicos suele ser tarde vamos a última hora del día y por la noche ¿vale? y importante a veces no tiene nada que ver el niño hace caquita bien incluso elimina bien los gases la textura de las heces en los primeros 2-3 meses suele ser una textura un poco mucoide como con grumos y el color amarillo mostaza ese sería el color ideal sobre todo si toma lactancia materna si tomara lactancia artificial las heces suelen ser más densas esa leche en polvo no deja de ser un poco harinácea no deja de tener un poco más de fermentación y por lo tanto la eliminación es un poquito más densa suelen tener como más tipo no sé cal o tipo harina ¿no? entonces muchas veces se produce la parte de la ampolla rectal como una especie de tapón y hasta que no hay un volumen importante de heces el niño no hace caca no pasa nada la diferencia entre el predominio de las deposiciones que en los bebés que toman lactancia materna se llaman lactancia se llaman perdón heces o de alguna forma cacas pospandriales es decir prácticamente después de cada toma el bebé hace caquita sobre todo ya a partir del segundo mes eso empieza a ser mucho más lento porque el primer mes el tránsito intestinal está un poquito acelerado en el segundo mes ya empieza a ser más lento pero más o menos todos los días dos o tres veces suelen hacer caquita no pasa nada si solo es una vez al día las deposiciones lo importante la diferencia entre un estreñimiento y que las deposiciones no sean frecuentes es que en el estreñimiento generalmente las cacas están secas y eso es muy importante porque eso es muy cómodo para el bebé las cacas están secas por lo tanto es lo que hay que tener un poquito cuidado pero si las deposiciones son normales aunque haga menos frecuentemente siempre yo enseño a los papás a estimular con un termómetro porque es importante estimular esa esa diríamos de alguna forma ampolla rectal porque estimulamos también la contracción de los esfínteres y eso ayuda ese estímulo que es reflejo ayuda a que cada vez sea más fácil poder defecar al bebé yo siempre digo algunas madres tienen miedo y si el niño se acostumbra digo no te preocupes que cuando tenga 18 años ya no no querrá lo del termómetro no te preocupes que cuando tenga 18 años ya no querrá dormir contigo es decir importante entender que no es cuestión de acostumbrarse sino que es cuestión de entender que el sistema nervioso funciona de una determinada manera y que el niño no tiene conciencia en ese tipo de situaciones o de cosas que le están pasando por lo tanto a veces se dan las dos cosas el niño tiene cólicos y tiene gases el niño se contrae agita las piernas pero cuando le da el cólico se estira se arquea pues tendremos que abordar al niño luego vamos a ver una pequeña síntesis de lo que sería el abordaje de un bebé una síntesis de unos 14 minutos donde pues bueno comento las cuatro cosas importantes que tenéis que tener en cuenta ¿vale? evidentemente todos los niños suelen vomitar el sobrante es decir cuando están saciados suelen vomitar el sobrante es decir le suele caer un poquito de leche por la boca los eructos son normales muchos niños no eructan no echan los gases porque generalmente hay que centrarse un poquito más en el diafragma a veces se expulsan bien aires gases pero no expulsan eructos por lo tanto hay que trabajar más toda la parte superior cuando el vómito es en chorro es largo y sobre todo ácido porque ya han hecho la digestión eso ya suele ser más una pequeña fase inflamatoria de la zona del antropilórico de la parte del duodeno y es una inflamación también vagal también en reparación también puede tener que ver un poquito con ese tipo de cólicos de cuadro cólico es muy importante valorar los volúmenes del bebé es decir volumen torácico y abdominal en esos niños que tienen un exceso de barriga una barriga muy hinchada sobre todo por los laterales y un tórax como alto hay que intentar equilibrar esas presiones de las cavidades si equilibramos esas presiones de las cavidades el bebé va a mejorar mucho y cómo se organizan sus tejidos muchos bebés que les ves echados y están como si fuera una luna o media luna están como arqueados hacia un lado eso nos dice los puntos fijos a nivel del tejido conectivo que puede haber por lo tanto nos va a dar unas pistas sobre dónde tendremos que trabajar a nivel manual vamos a tener esos otros niños que siempre quieren brazos y pensamos es que le estamos mal acostumbrando no lógicamente el niño siempre quiere estar protegido y quiere estar con mamá pero cuando necesitan estar en posición vertical niños que les echas en la cama y empiezan a llorar rápidamente suele ser porque hay reflujo hay reflujo hay ardor y por lo tanto hay que trabajar también en la zona epigástrica en la zona diafragmática y no es un capricho simplemente es que a veces son cuadros que pasan desapercibidos porque a lo mejor el niño regurgita pero no acaba de vomitar es decir no tiene sobrante pero si notamos que regurgita si notamos que el bebé está incómodo que todo el rato quiere brazos y sobre todo brazos en posición vertical que cuando le echa se despierta porque tenemos que facilitar la posición vertical para que no haya ese cuadro de reflujo o de ardor eso nos da muchas pistas y luego todo esto habría que ordenarlo en un contexto hablando con los padres entendiendo pues qué posibles estrés cómo ha llevado el embarazo por lo tanto debemos darles también estrategias terapéuticas a los padres a la hora de enfrentarse a este tipo de sintomatología que tienen los bebés ¿vale? por eso ya resumiendo un poquito es importante conocer cómo fue el embarazo en la primera consulta yo siempre hablo con los padres les pregunto por el embarazo por cómo ha vivido el embarazo la madre el estrés que haya podido tener la madre porque este tipo de cuadros son muy habituales cuando el niño se desvincula de la madre es decir el niño ha vivido todo el estrés que ha vivido la madre y en cuanto el niño se desvincula entra en una fase de reparación por lo tanto entra con este tipo de sintomatologías cuanto antes entre en este tipo de cuadros mejor porque quiere decir que los diríamos que ha sido la última fase del embarazo cuanto más tiempo tarde en llegar este tipo de cuadros son más impertinentes es decir un niño que tiene cólicos a los tres meses suelen ser pues más latosos que cuando lo tiene a los quince días por lo tanto pues bueno tenerlo un poquito en cuenta hay que tener una composición de lugar para entender esa lesión total de Freyed que hablábamos antes y el abordaje del bebé debe ser siempre global tenemos que adaptar lo que nosotros llamamos el tratamiento general osteopático a su estructura y de forma global es decir vamos a protocolizar el tratamiento general osteopático para pasar por todas las estructuras del bebé y objetivar dónde tenemos que informar o dónde no tenemos que informar es decir es un trabajo tenemos que tener una guía pero no quiere decir que a todos los bebés les hagamos lo mismo sino que si pasamos por el camino de recorrer todo no se nos va a olvidar nada y así podremos hacer un tratamiento siempre global evidentemente no podemos ir con pretensiones porque nos tenemos que adaptar a la marcha de la consulta hay niños que nada más que se echan y empiezas a tratarles un poquito a nivel craneal y ya empiezan a estar incómodos y a llorar pues hay que cambiar no podemos ser estrictos en una manera de trabajo sino que tenemos que ser adaptativos por lo tanto podemos modificar nuestro trabajo en cualquier momento de la marcha de la consulta en todo el rato hay que comunicar con los padres porque los padres pues muchas veces hay que explicarles tranquilo todo lo que les hago ninguna maniobra aunque llore tu hijo ninguna maniobra es agresiva todas son tal es decir en todo momento mirar los gestos de los padres las caras de los padres porque no podemos tener un protocolo establecido para ningún cuadro disfuncional no hay ninguna maniobra milagrosa que quite ni el cólico ni la plagiocefalia ni la tortícolis congénita de alguna manera el único camino es objetivar que no hay daño estructural y comprender estas fases por las que atraviesa el bebé en todo momento como os decía antes hay que reforzar el papel de la madre y para mí esto es lo más importante que podemos sacar en conclusión porque hoy muchas madres por nuestra educación por nuestra forma de vivir se sienten sobrepasadas a la hora de tener un bebé generalmente el segundo bebé suele ser mucho más fácil porque ya tienen esa han aprendido del primero ya no tienen miedo ya son madres que están más dispuestas y sobre todo el mejor tratamiento para el bebé es haber tratado antes a su mamá ese es el mejor tratamiento nosotros dentro de la formación que damos en San Aspor hacemos un tratamiento un seminario sobre obstetricia y ginecología embarazo y parto donde hablamos mucho de lo importante que es en ese momento tratar a la madre comunicarlas estas cosas sobre todo si es primeriza optimizar el embarazo que no es ninguna enfermedad el embarazo es un proceso totalmente sensato biológico natural y bonito no hay que vivirlo como una enfermedad aunque en la OMS ya cualquier día dirá que hay una nueva enfermedad llamada embarazo pero hay que intentar tener sentido común en todas nuestras acciones terapéuticas enseñar a la madre que en el embarazo hay que vivirlo con ilusión y con ganas y sin miedo no abusar mucho de la medicalización que se propone en estas 40 semanas de gestación todo el día con miedo todo el día hablándome del síndrome de Down del autismo por lo tanto importante también educar a nuestros pacientes en que la vida no es un error como tal y que hay que perder el miedo y que hay que de alguna forma vivir con ilusión este tipo de etapas como puede ser el embarazo como puede ser el parto incluso como puede ser la maternidad así que bueno con todo esto espero haberos ayudado espero que de alguna manera os haya aportado algo mi intervención lo he hecho según ha ido fluyendo no tenía nada más que las diapositivas que las he preparado un poco de la síntesis de los cursos que doy y bueno con todo ello pues ojalá que os haya servido y nada esta esta ponencia la colgaré en nuestro canal de YouTube para que podáis tener acceso a ella y podáis verla con calma y podáis volver a revisarla así como la síntesis práctica que os voy a poner ahora de un resumen dura unos 14 minutos así que pues eso que espero no haberos robado demasiado tiempo y que haya sido productivo a todos muchas gracias por vuestra atención estoy a vuestra disposición me podéis encontrar siempre en en mi correo electrónico clínica arroba sanasport punto com y bueno pues que no dejéis de mirar nuestra página web que tenemos formaciones muy interesantes siempre desde un concepto osteopático y siempre desde otra perspectiva muy diferente a las corrientes osteopáticas que hay hoy en día la osteopatía es una medicina en sí misma la osteopatía por eso llamamos osteopatía clásica porque porque la osteopatía no hay protocolos la osteopatía exige tener conocimientos de todas las áreas conocimientos de nutrición conocimientos de análisis clínicos conocimientos de radiología pero siempre desde una perspectiva osteopática porque nuestra forma de ver y de interpretar es totalmente distinta a la ortodoxia la osteopatía a veces puede ser un complemento en muchos pacientes pero en otra nos damos de frente contra los postulados ortodoxos por lo tanto pues nada invitaros a los que no nos conocemos a conocernos que podáis cuando os cuadre y cuando tengáis ganas hacer un seminario de formación con nuestra escuela y que seguro que os aportaremos cosas y que también nosotros nos enriqueceremos con vuestra experiencia y con vuestro trabajo muchas gracias y pasamos a la fase a la parte segunda que es la síntesis de la práctica con el bebé de la práctica de la práctica Gracias.